Antes de la primera quincena de febrero, Cecilio Bando dejaría la tesorería municipal. Esto porque no pueda con el trabajo de la misma, sino porque tiene otras aspiraciones tanto laborales como políticas. Al preguntarle acerca de si algunas áreas recaudadoras no han trabajado en conjunto con el tesorero, comentó que le ha pedido al presidente que se trabaje en equipo. Pues no, aquí, esto todo, el trabajo del ayuntamiento es un trabajo en equipo, es un trabajo donde todas las áreas que son recaudadoras deben de aportar para poder salir dignamente esta administración. Tenemos que fomentar ahorros, tenemos que traer recursos adicionales, todo esto ya lo platicamos con el presidente. Yo estuve exponiendo también a integrantes del Cabildo para que también nos involucremos todos. Aquí es cuestión de integrantes del Cabildo, de directores, de coordinadores, del propio presidente, un servidor. Y quiero decirte que, bueno, vamos a esperar probablemente esta quincena o tal vez este mes, ya no va a ser reversible esto. Yo no regreso a la tesorería, yo no me quedo en la tesorería después del mes de febrero. Sobre el supuesto regreso de María Eugenia Baena a la tesorería, comentó que desconoce quién sea quien lo releve en este cargo. No desconozco, no me ha hecho ninguna propuesta el presidente, creo que lo tiene que determinar él, es facultad del presidente determinar quién lo puede seguir apoyando, eso es todo lo que podría decirte. Para TV Noticias, Félix Fox.